Yo siento un bombón, mami, que me está llamando Yo siento un bombón, mami, que me llama Yo siento un bombón, mami, que me está llamando Yo siento un bombón, mami, que me llama El bombón, el bombón, el bombón Un bombón por aquí, un bombón por allá El bombón, el bombón, el bombón El Spide 18, que está indicando Yo siento un bombón, mamita, me está llamando Yo siento un bombón, el bombón tanille, tanille campana Yo siento un bombón, mamita, me está llamando Yo siento un bombón Yo siento un bombón, mamita, me está llamando Yo siento un bombón Yo siento un bombón, mamita, me está llamando Yo siento un bombón Ay, mamita, me está llamando Ay, mamita, me está llamando Ay, mami, ¿qué será, qué será, qué será lo que tiene el dedo? ¡Bombo tanille! La mulata soy yo, que nació en el mandar Te traigo un bombón que nadie puede igualar El bombón, el bombón, el bombón es bueno No me aguanten caballero Que para que tengo menos Pongo por aquí Pongo por allá Pongo canille, canille rampana Ay, vamos a gozarlo Vamos a guaracharlo Pongo mamita, me está llamando Pongo canille, pongo Vida morena, vamos caminando El cierto pombo, mamita, me está llamando El cierto pombo El pombo El pombo El pombo